Buenas noches. El Gobierno del Estado de Yucatán, a nombre de quien lo dirige, el Gobernador, Licenciado Mauricio Vila Dozal, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia del Premio Estatal de Composición Musical Daniel Ayala Pérez, donde se reconocerá y premiará el gran talento de las y los artistas yucatecos. Para dar inicio, permítame por favor presentar a las autoridades e invitados especiales que se encuentran con nosotros. Preside este evento la Secretaria de la Cultura y las Artes, Maestra Erika Millet Corona. Saludamos a los integrantes del Jurado Calificador, Maestra Mari Carmen Pérez Domínguez. Maestro Jorge Buenfil. Maestra Verónica Valerio. Nos acompaña la Maestra Ana Ceballos Novelo, Directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural. Saludamos también a nuestros invitados especiales. A la Diputada Presidenta de la Comisión Permanente de Cultura del Congreso del Estado, Paulina Viana Gómez. A la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán, Maestra Lisbeth Basto Avilés. A la Coordinadora General de Programas Estratégicos en Representación de la Secretaria de Educación del Estado, Licenciada Lida Espejo Peniche. Al Director General del Palacio de la Música, Malecabdala Haddad. A la Secretaria Técnica del Museo de la Canción Yucateca, Señora Elena Fernández del Moral. Al Responsable del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la UADI, Maestro Raúl Lara Quevedo. El Legado del Maestro Daniel Ayala Pérez se hace presente. Con Nictejá Ayala, nieta del Maestro Daniel Ayala. Israel Ruiz Ayala, bisnieto del Maestro Daniel Ayala. De igual forma saludamos a los miembros de la comunidad artística hoy presentes, familiares y amigos de los ganadores, público que nos acompaña, sean todos bienvenidos. A continuación, para hablarnos de este proyecto, escuchemos a la Maestra Ana Ceballos Novelo, Directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, la verdad es de la Secretaría de la Cultura y las Artes, estamos muy emocionados de que al fin ya estemos esta noche aquí para celebrar y darles la bienvenida a esta ceremonia de premiación del Premio Estatal de Composición Musical Daniel Ayala Pérez. Quiero saludar brevemente a los miembros del Presidium que ya fueron debidamente presentados, muchísimas gracias, es un honor compartir con ustedes esta noche. Quiero agradecer también la presencia a todos los invitados especiales que también han sido mencionados y comentarles que el Premio Estatal de Composición Musical Daniel Ayala Pérez es una iniciativa de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán en colaboración con la Secretaría de Cultura a través del programa AIEC 2020, apoyo a las instituciones estatales de cultura y que nace con el objetivo de fomentar la creación y la difusión musical contemporánea de Yucatán durante el contexto que vivimos hoy en día que representa la pandemia de COVID-19. Está dedicado a la memoria del célebre músico yucateco Daniel Ayala Pérez, uno de los compositores mexicanos más importantes de la música de concierto durante la primera mitad del siglo XX, así como importante promotor de la música tradicional yucateca. Ante un año de retos y como resultado de diversas mesas y foros de trabajo realizados con la comunidad musical del Estado de Yucatán, en el mes de julio se publica la convocatoria a este premio, que en su primera edición destina una bolsa de 230 mil pesos en estímulos para impulsar el talento de compositores en consolidación a través de cuatro categorías, trova yucateca, jazz, música popular contemporánea y música de concierto. Al cierre de la convocatoria se recibieron un total de 80 postulaciones, lo que reafirma el interés y la necesidad de este tipo de distinciones en el sector, mismas que fueron dictaminadas posteriormente por un comité de selección conformado por compositores y músicos de reconocida trayectoria de Yucatán, México y el extranjero, y muchos de ellos como parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, a quien quiero agradecer y mencionarlos de forma breve. En la categoría de música de concierto, Germán Romero Pacheco, José Francisco Cortés, Juan José Bárcenas Cardona. Agradecer también la participación en la categoría jazz a los maestros, Héctor René Infanzón Delgadillo, Pedro Carlos Herrera López, Arturo Alfonso López Barragán. En la categoría trova yucateca, al maestro Luis Ángel Pérez Sabido, al maestro José Alberto Buenfil Ávila, a la maestra Mari Carmen Pérez Domínguez, y en la categoría de música popular contemporánea, agradecer también la participación de los maestros, Verónica Valerio Moltalbán, Juan Pablo Manzanero Blum, Gustavo Mauricio Díaz El Hueso. A todos los jurados, muchísimas gracias por imprimir su sabiduría y realce a este premio estatal. Muchísimas gracias. Y también un agradecimiento también especial al licenciado Juan Carlos Cervera, jefe del Departamento de Música, quien fue un líder muy importante en la articulación de este proyecto. Esta noche nos encontramos aquí para celebrar a los once premiados y a las seis menciones honoríficas, los cuales son oriundos de Mérida, Querétaro y Durango, pero radicados en Yucatán, y de los municipios de Canacín, Aquil y Xuxulú. Como resultado de este proceso, rescatamos y para finalizar, la necesidad de mantener estos espacios de apoyo a la creación musical en todas sus vertientes, continuar con las acciones de formación creativa, fomentar la participación de las mujeres compositoras e impulsar la difusión de los trabajos ganadores de este concurso. Todo ello, sin duda, bajo el compromiso de esta Secretaría, por continuar fortaleciendo los mecanismos de diálogo y cercanía con la comunidad musical que conforma este Estado. Les invitamos a disfrutar y a difundir de las obras resultado de este Premio Estatal de Composición Musical a partir de este martes 22, diariamente, hasta el viernes 26 de diciembre, que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes a las 19 horas. Y podrán consultarlas en la página de Facebook de la Sede Culta. Y sin más, muchísimas gracias por su atención, felicidades y buenas noches. Muchas gracias, directora, por sus palabras. Escucharemos ahora, en representación del jurado calificador, las palabras del maestro Jorge Buenfil. Buenas noches, buenas noches a todos. Erika, nuestra secretaria de Cultura, buenas noches, Valeria, Mari Carmen, la licenciada Valerio, hace mucho que no la veía, un día una noche, y también, y a todo el público en general. En estos tiempos escucho, y me da mucho gusto, a jóvenes que presumen de hacer trova, que se ufanan de ser compositores de trova. Eso es sano para nuestra música. Sin embargo, creo que esto no es tan sencillo. No es ponerse una guayabera y cantar a voz y guitarra algo que nos llegó por inspiración. Eso no nos hace trovadores. Este asunto va más allá. Hay que saber de dónde viene la trova y a dónde la queremos llevar. Si nos vamos muy lejos, tendríamos que averiguar para empezar qué es la trova, qué es esto de trovar. Y bueno, trovar, que por cierto, se escribía con B de burro, tiene su origen en la lengua romance, el occitano propiamente, y su mezcla con el catalán, y quiere decir crear o encontrar. La trova es un término acuñado alrededor del siglo XII en las cortes señoriales de Europa. Se dice ahora que trovador es sinónimo de juglar, pero en ese tiempo la diferencia era sustancial y cosa de clases sociales, tanto como las temáticas que estos distintos bardos tocaban en sus cantos. Pero cabe mencionar que los trovadores son una evolución de los juglares. Si nos transportamos a nuestro tiempo, nos metemos a internet y buscamos trova, nos vamos a encontrar con una cantidad de conceptos y personajes que hacen balada pop y que se dicen trovadores. Y no tiene nada que ver con lo que es la verdadera trova. Y esto tal vez acabe confundiéndonos más. Pero no nos metamos en Honduras. No hay que ir tan lejos ni tan cerca. Este elemento, o sea, la trova, nosotros lo tenemos a la mano. A nosotros ya nos han hecho parte importante del trabajo. En Yucatán, la trova es una tradición. Es como comer cochinita en los domingos. Es un hábito comunitario típico de nuestra tierra y reconocido mundialmente. Es un legado. Quiero decir con esto que la base de nuestra música ya está bien cimentada por el quehacer de grandes trovadores que estuvieron antes creando, inventando, innovando. En los inicios, lo cual fue un gran acierto, era un músico con un poeta al lado. Tino maravilloso porque le dio mucha calidad a las canciones. Y ese gran ejemplo sirvió para que las generaciones futuras fueran exigentes con sus letras. Ese atributo había de mantenerlo. Y las generaciones venideras aprendieron bien la lección. Y ahí está el trabajo de Pastor Coqui, Juan Acereto, por mencionar algunos que hacían sus textos con gran excelencia y cuidado. Y este afortunado principio le dio a nuestra trova una base firme para tener la fuerza que tiene como tradición. Y este legado, este tesoro, lo tenemos que cuidar y no dejarlo morir. Saber de dónde venimos es tener pie firme para caminar por nuevos senderos. La trova tiene y debe evolucionar. Pero debemos tomar las rutas correctas para no dañar nuestro preciado tesoro. Hay que tener un gran conocimiento de la raíz de nuestros cantos para tener claro cuál es nuestra tarea hoy en día para avanzar. Sin duda, no podemos ni debemos seguir componiendo como lo hacían Guti, Palmerín o Pastor, etcétera, etcétera. Y yo no me estoy contradiciendo en este momento. Ellos, como se dice, ya hicieron su chamba. Nuestro lenguaje musical y poético tiene que ser otro porque nuestra realidad es diferente. Hoy eso que llamamos amor y que es el elemento principal de nuestras canciones sigue enloqueciéndonos. Y como decía mi amigo poeta don Fernando Especo, los enamorados sufren palpitaciones y arritmias del corazón, sudores fríos, fiebres alucinadas, languidecencias del tono muscular, hambrunas al borde de la anorexia. Y en casos de extremos desdenes y sublimes despechos son susceptibles de ambicionar la muerte como única salida ante los crueles padecimientos que le impondría ese llamado del puro amor. Del puro amor. Solo que ahora es por WhatsApp, por Messenger, por Instagram. Las cosas han cambiado. Eso hay que contarlo. Porque eso nos tocó vivir. Pero a lo que no le podemos bajar es a la calidad que ellos nos pusieron en la mesa. Hay que comprometernos a hacer bien las cosas. No podemos vivir en el pasado. Hay que seguir cantando nuestra trova. Sí, pero también hay que meterla a bañar en otras aguas para que se refresque. Y una última cosa. No se preocupen tanto por ser famosos. La fama es un fruto perecedero. No se preocupen porque algún día pongan su óleo en el museo. Ocúpense de hacer buenas canciones para que un día su nombre y sus voces estén colgadas de los frutos y las flores que darán continuidad a esta hermosa tradición. Lo más importante es regresarle a nuestra música un poquito de lo mucho que nos ha dado. Muchas gracias. A continuación, iniciaremos la ceremonia de premiación. Esencia del alma yucateca y nuestras tradiciones. Con un vasto legado sentimental de músicos, poetas y trovadores, nuestra primera categoría es Trova Yucateca. En esta categoría participaron canciones originales basadas en los estándares musicales de la trova tradicional, en cuanto a forma, estructura y géneros como la danza, clave, bambuco, bolero, evocación maya, entre otros. Asimismo, las letras de las composiciones debían abordar las temáticas y valores tradicionales de la trova yucateca, procurando un contenido poético y una métrica variada. Este es el video de los ganadores en la categoría Trova Yucateca. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos en nuestro Yucatán, de hecho la gente viene buscando comida, ruinas y trova. La traición de la trova es muy fuerte. Nos han dejado además, los grandes trovadores que traemos atrás, nos han dejado un legado maravilloso y una responsabilidad enorme. La importancia de que los jóvenes agarren su maleta, la llenen de tradición, pero que finalmente esto de la trova leuce en adelante, que nos hablen ahora en la forma que ellos tienen de ver el mundo, finalmente el arte siempre saca lo mejor del ser humano. Y ya no soñé como quien contempla desde la vitrina, que la escribí pensando en estos momentos en los que vivimos, pues difíciles, yo creo que es muy acertado olvidarnos de lo que era antes y olvidarnos de lo que puede ser y enfocarnos a lo que estamos viviendo ahora mismo. Es la única esperanza que tenemos, disfrutar el presente, conectarnos momento a momento con las personas que nos rodean, cuidarnos, cuidarlas y estar todos en la misma sintonía de ser felices. Ese es el mensaje que yo quiero dar a través de esta canción, que fue compuesta en un ritmo conocido en la trova yucateca, se llama Bambuco, que es en seis octavos. Y bueno, en mis palabras pude plasmar este mensaje de vivir el presente, de estar bien unos con otros momentos. Muchísimas gracias. Dejé el protagonismo, ahora soy espectador, la luz de tus ojos del sueño me despertó, la luz de tus ojos del sueño me despertó. ¿Qué tal? Soy Fernando Pastrana Vásquez, escritor de la canción Nostalgia Yucateca. Esa canción la escribí con mucho cariño, pensando en todas aquellas personas que durante esta pandemia se nos adelantaron. Especialmente va dirigida para todas aquellas personas del medio artístico que no pudieron despedirse de su público. Y yo creo y estoy seguro que su última voluntad, ellos habrían querido que los recordemos con mucha felicidad, con mucha alegría, con sus canciones, con su música y sobre todo con el amor al público. Nostalgia Yucateca revela lo que los trovadores, músicos y jaraneros sienten al momento de estar frente a su amado público. Es una alegría incomparable con otro sentimiento. Para todos ustedes, mi canción Nostalgia Yucateca. Que mi guitarra siga sonando en la eternidad, armonizando a las estrellas en lo profundo. Que pueda la gente escuchar mi alma en un cantar, cuando la gente baile y se ríe en la vaquería. Mi corazón sobreca ha cumplido con su misión. La música es el lenguaje universal, pero la trova yucateca es el lenguaje del amor. Soy Francisco Escalante, probador yucateco, egresado de la Escuela de Trova Yucateca y Música Popular, Juana Cereto, que bien dirigió el maestro Ricardo Vega Díaz. En esta ocasión, quise rendir un pequeño tributo y un reconocimiento a todos esos trovadores, siempre versificando y glorificando a ese ser maravilloso que es la mujer, que es también una de las características de nuestra hermosa trova yucateca. En esta ocasión, la canción la titulada es Blanca Luz, inspirada en esos ojos hermosos que tiene la mujer yucateca. Espero que disfruten mucho esta canción y que de verdad rescaten, promuevan y difundan nuestra trova yucateca. y déjame un momento conquistar la blanca luz que brota de tus ojos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Solicitamos respetuosamente a la Secretaria de la Cultura y las Artes, acompañada por el Presidium, nos hagan el favor de acompañarnos hacia el frente. Por la composición de Mérida de Yucatán, recibe mención honorífica Fabián Alberto Canovaqueiro. Muchas felicidades, Fabián, por esta mención de honor. A continuación, los ganadores de la categoría Trova Yucateca, por la composición de Momento a Momento, Jorge Alberto Loría Mafut. Este es el reconocimiento al talento yucateco con sus aplausos. Felicitaciones a Jorge Alberto Loría Mafut. Por la composición de Blanca Luz, José Francisco Escalante Tec. El gran talento reconocido esta noche, por todas y por todos ustedes con esos aplausos. Felicitaciones. Por la composición Nostalgia Yucateca, Fernando Pastrana Vázquez. Felicitaciones a Fernando Pastrana Vázquez. Y vamos a pedirles a los premiados en esta categoría, si son tan amables de acompañarnos, para tomarse esta fotografía que perdurará por muchos años en su memoria. El reconocimiento al talento de las yucatecas y los yucatecos, hoy con este reconocimiento a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, bien merecido por parte de todas y todos ustedes con este reconocimiento y con estos aplausos hacia estos jóvenes talentos. Les invitamos a ocupar sus lugares. Género con un alto contenido de improvisación, influencias multiculturales y un gran índice de crecimiento en los últimos años en Yucatán. Nuestra siguiente categoría es Jazz. En esta categoría participaron composiciones originales de cualquier género perteneciente al jazz, escritas para formato small band de siete instrumentos, batería, bajo, piano, trompeta, saxofón alto, saxofón tenor y trombón. En cuanto a la estructura y forma, las composiciones debían incluir las secciones modelo correspondientes a un arreglo de Big Bang. Este es el video de los ganadores en la categoría Jazz. El jazz es un género tan amplio que es muy importante mantener ciertas formas de manera que podamos nosotros divisar cuál es el trabajo que está hecho con mayores y con menores estándares. Los dos trabajos elegidos para mi gusto y de los más curados fueron muy afortunados en su manejo de la forma del jazz. Cumplieron muy bien todos los requisitos para estar de parte del género, tanto la división de las formas de las piezas, los espacios para ser solos. Uno suena mucho al trabajo que hizo Miles Davis y Víctor Feldman en los cincuentas y otro suena mucho a lo que hacía Duke Ellington, un trabajo muy bonito de piano, una balada lenta. Creo que son magníficos ejemplos de lo que se puede hacer acá en nuestro Yucatán en este género del jazz. Les invito a escucharlos. Hola, mi nombre es Sergio Aguilar, mi pieza es 1954, una pieza de jazz que evoca el jazz de las Big Bangs de los años 50 y que la hice pensando dentro de esta pandemia, pensando en los seres más queridos que tenemos, que son nuestros padres. Mis padres son de los 50, entonces quise evocar un poquito esta era. Espero que la disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, me llamo David Sánchez. Hoy quiero traer para ustedes una pieza que compuse que lleva como título Para los seres queridos. Esta pieza está pensada en el contexto de la pandemia por el virus del COVID-19. Es una pieza que compuse basándome en la melodía y en la armonía, pensando en un tema nostálgico, incluso romántico. Y es una pieza que invita a reflexionar acerca del distanciamiento que hubo al principio. Ahorita ya las cosas van mejorando poco a poco, pero al principio el confinamiento y el distanciamiento de las personas fue el motivo que me inspiró a componer esta obra. Es una obra que fue pensada en eso, en los seres queridos. Todos tenemos algún pariente o familiar que está distanciado, probablemente lo perdimos o probablemente trabajan en el hospital y a la hora de llegar no es lo mismo por todos los protocolos sanitarios que tenemos que tener. Espero que disfruten esta obra. ¡Gracias! 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 Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Solicitamos respetuosamente a la Secretaria de la Cultura y las Artes, acompañada por el Presidium, si son tan amables acompañarnos para premiar esta categoría Jazz. Por la composición de Escape en el Sureste, recibe mención honorífica, Abril Sánchez Canché. ¡Gracias! Felicitaciones, Abril Sánchez Canché, hoy premiado su esfuerzo y su talento. A continuación, los ganadores de la categoría Jazz por la composición de 1954. Sergio Benjamín Aguilar Vega. Y este es el aplauso y el reconocimiento a su gran talento. Felicitaciones por la composición de para los seres queridos David Sánchez Huicap y en su representación lo recibe su hermano Gonzalo Sánchez Huicap. Felicitaciones. Vamos a pedir si son tan amables a estos premiados jóvenes talentos yucatecos y son tan amables de pasar al frente para tomarse la fotografía con nuestras autoridades. Y el reconocimiento del público, ese gran talento que hoy está aquí en este escenario, acompañado por sus familias. Felicitaciones también a todas las familias que son un gran incentivo para ellos. ¡Fuerte el aplauso! Les invitamos a ocupar sus lugares. Género que abarca un amplio abanico de estilos desde la parte cotidiana del paisaje sonoro yucateco hasta la música folclórica, el rock y el hip-hop, por mencionar algunos. Nuestra siguiente categoría es música popular contemporánea. En esta categoría participaron canciones o composiciones originales de cualquier género perteneciente a la música popular contemporánea, compuestas de manera individual o colectiva. La forma, estructura y estilo de la composición fueron de libre elección y se tomaron en cuenta parámetros como el empleo de temáticas que hablaran de la cultura yucateca y del contexto de la contingencia sanitaria. Este es el video de los ganadores en la categoría Música Popular Contemporánea. Quiero felicitar a todas las personas que estuvieron en el concurso Daniel Dayana. Para nosotros fue muy difícil poder seleccionar solo tres. Este es un estado que da para mucha música. Nosotros nos honramos como jueces de poder haber escuchado todos sus temas. Nosotros damos nuestro tiempo con todo el amor para poder seguir generando cosas hermosas, poder seguir haciendo música, poder seguir inspirando a toda nuestra nación a través de Yucatán. Todas las canciones están hermosísimas, hablan de una época muy difícil a través del amor, a través de cosas muy fuertes, pero sobre todo inspiran para que nosotros sigamos teniendo un México mejor. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Hola, yo soy Wilber de Bazú y les vamos a presentar nuestra composición Faro que fue premiada en este concurso. Faro habla de esa construcción que haces de tus seres queridos, de las cosas que realmente te identifican y te convierten y a las cuales siempre regresan cuando estás pasando por momentos difíciles. Yo creo que lo que más me inspiró fue ciertos eventos relacionados con la pandemia, las imágenes de la playa, nosotros crecimos en el mar, muy cerca del mar. Entonces, algo que caracteriza a las personas que viven cerca de la playa es que siempre son muy dadivosas y siempre construyen un lugar al cual puedes encallar cuando estás en situaciones difíciles. Así es. Y creo que, pues, esa fue la idea principal o la imagen principal que tuvimos para la construcción y espero que les guste muchísimo. Soy muy pobre, pero soy de la costa Tonto antes del final Si me hubieran dado una oportunidad de abrazarte fuerte tan solo un momento más antes de irte para despedirme para decirte Cuando me invitaron a la convocatoria del Premio Estatal de Composición y leí en los términos y condiciones que las piezas tenían que tener una reflexión acerca del COVID-19, me gustó mucho trabajo pensar en cuál iba a ser el tema que yo iba a abordar para mi canción. Esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha dejado muchísimas cosas en qué pensar hasta que tuve una experiencia de unos amigos cercanos que perdieron a unas personas familiares a causa del COVID-19. Cuando esto sucedió, tomé la decisión de abordar este tema y de ponerme un poquito en sus zapatos. Digo, todos hemos perdido una persona querida. Pero en esta pandemia lo que ha pasado para muchas personas es que una vez que su familiar ingresa al hospital no puede ver a sus personas queridas y en el caso de que fallezca pues no alcanzan a ustedes. Cuando supe todo esto y tomé la iniciativa de crear una canción donde yo me podía poner en los zapatos de estas personas decidí que la canción tenía que hablar justamente de que no podemos esperar. No podemos esperar y tenemos que decirle a la gente que queremos lo que sentimos por ellos hoy porque el día de mañana no sabemos qué pueda pasar. Esta canción va dedicada a todas las personas que perdieron a alguien por la pandemia o por cualquier otra cosa y que no pudieron despedirse. Gracias por darme más de lo que pedí hoy debo dejarte partir, pero no quiero pero no sé cómo seguir si no estás aquí. me tocó participar con la canción Canantulacalacuxtal. ¿Cuál es el motivo? Más que nada preservar nuestras raíces, preservar nuestra lengua materna que es la maya, pero lo más importante es enviar, emitirle un mensaje a los jóvenes que nos escuchan, a las personas que nos siguen, al público en general, emitirle un mensaje positivo, un mensaje con el cual podamos rescatar la juventud, de sentirnos orgullosos de nuestra lengua materna. La canción se llama Canantulacalacuxtal, cuida toda tu vida y yo sigo haciendo música para toda la gente que me escucha, así que si eres joven, anímate, siente orgulloso de todo lo que tú haces. Me siento muy feliz. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Solicitamos a nuestras autoridades y son tan amables de pasar al frente para premar esta categoría. Por la composición de Respirar, recibe mención honorífica Valeria Caso Enríquez y Rodrigo Puerto Cardeña. Felicitaciones por ese gran talento. Por la composición de Jarana de la Libertad, recibe mención honorífica Cristian Alcocer Vázquez. Felicitaciones a Cristian Alcocer Vázquez por ese gran talento. A continuación, los ganadores en la categoría Música Popular Contemporánea. Por la composición Canant Tula Cal Acuxtal Cuida toda tu vida. Adrián Pérez May. Gran talento y el reconocimiento a enaltecer nuestra cultura maya, nuestras raíces. Mi bola. Por la composición Faro Wilber Armando Sánchez Enríquez. Y ese es el aplauso al gran talento yucateco que recibe de todas y todos ustedes estos aplausos. Felicitaciones por la composición por la composición no pude despedirme. Javier Andrés Sánchez Pérez. Felicitaciones a estos talentosos yucatecos que hoy reciben ese aplauso de todas y todos ustedes y pasan a la foto con nuestras autoridades esta noche y queremos recalcarle al público que está con nosotros que parte importante de esto el gobierno del estado de Yucatán lo hace posible acompañado por parte de todas y todos ustedes familiares y amigos. El aplauso para estos talentosos jóvenes que hoy están aquí con nosotros y que reciben este reconocimiento. les invitamos a ocupar sus lugares. Género que ha encontrado un terreno fértil en nuestro estado lleno de grandes representantes como José Jacinto Cuevas Gustavo Río Escalante y el mismo Daniel Ayala Pérez cuyo nombre lleva con gran orgullo este concurso. Nuestra siguiente categoría es música de concierto. En esta categoría se recibieron obras en tres modalidades de participación música para banda sinfónica música para cuarteto de cuerdas y música electroacústica. En estas modalidades la forma estructura y estilo de la composición fueron de libre elección y debían partir también de una reflexión sobre la contingencia sanitaria. Este es el video de los ganadores en la categoría música de concierto. Mi nombre es Omar Álvarez y compuse esta pieza para cuarteto de cuerdas titulada Aires. En específico quería tratar de reflejar una especie de ambiente similar al que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia a la falta de actitud que encontramos en nuestras calles a partir de toques de queda o tráficos silenciados por Culebocas. Creo que de alguna manera es una compilación de todas las emociones que tenemos albergadas a partir de situaciones a las que no estamos preparados para vivir. Espero que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Irving Guzmán soy compositor y músico militar mi obra se llama Metamorfosis en estos momentos de contingencia nos da la oportunidad de escuchar voces las cuales solemos ignorar estoy hablando de nuestro glorioso ejército mexicano el cual ha estado presente y palpable en todos los aspectos. Representa nosotros como sociedad podemos y seguimos adelante vamos a salir hacia el futuro. Por último quiero reconocer que el ánimo fortaleza de nuestro glorioso ejército mexicano se nutre de la confianza institucional que el pueblo de México deposita en sus soldados. ¡Gracias! Yo soy Gonzalo Cárdenas autor de la pieza Zumbido la pieza está inspirada en el recorrido de la abeja melipona la abeja sin aguijón la idea fue representar con sonido estos escenarios y estos diferentes peligros que tienen su recorrido Anchor y estos escenarios sonidos sonidos Pad pobre cript� poco Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Nos acompañan nuestras autoridades al frente para premiar esta categoría. Por la composición Variaciones sobre el Olvido, recibe mención honorífica Tobías Álvarez Di Desidero. Felicitaciones a Tobías Álvarez, talento yucateco. Por la composición Comienza a vomitar la luz, no homenaje a mi no santito predilecto, recibe mención honorífica Eduardo Rivas Vázquez. Felicitaciones a Eduardo Rivas Vázquez, el talento hoy desbordado en esta noche tan especial. A continuación, los ganadores en la categoría Música de Concierto. Por la composición de Metamorfosis, Irving Guzmán Zul. Y este es el reconocimiento de todas y todos ustedes, a estos talentosos jóvenes que hoy viven premiado ese esfuerzo y esa dedicación. Por la composición Cuarteto de Cuerdas Aires, Omar Álvarez Reyes. Felicitaciones a Omar Álvarez Reyes. Por la composición Zumbido, Gonzalo Cárdenas Domínguez. Felicitaciones a estos jóvenes tan talentosos que hoy están aquí con nosotros y que han visto premiado este gran esfuerzo, este gran talento que hoy hemos disfrutado. El aplauso de todas y todos ustedes en reconocimiento a esta nueva música, a estos nuevos valores, a este nuevo talento yucateco que hoy reconoce la Secretaría de la Cultura y las Artes. Felicitaciones. Les invitamos a tomar sus asientos para escuchar a continuación el mensaje de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Maestra Erika Millet-Corón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Quiero agradecer de manera muy especial a todos ustedes que nos acompañan esta noche. a los miembros del jurado que me acompañan en el presidium, a la Maestra Ana, Verónica, Jorge, muchas gracias por tus lindas palabras acerca de la trova. Y yo quiero pensar que soy una aprendiz de trova, la Maestra Mari Carmen es mi maestra, pero ahora no sé si le voy a poder llegar al estándar que nos puso el Maestro Jorge. Muchísimas gracias por tan lindas palabras, de verdad, y quiero agradecer, por supuesto, a la Diputada Paulina Viana, que nos acompaña, a la Maestra Lisbeth, mi amiga Lisbeth Basto, a la representante de la Secretaría de Educación, LIDA. En fin, a todas las personas que nos acompañan, representantes de la comunidad artística y cultural, grandes músicos, grandes seres humanos también que puedo ver presentes en el auditorio. Un agradecimiento muy especial al Palacio de la Música, a su director, Malec Abdala, y a todo el equipo de trabajo de este maravilloso lugar, porque han hecho un trabajo espectacular en todos los eventos que han sido, de los que han sido sedes, especialmente en estas grabaciones, en todo lo que ha significado el poder tener el material listo para esta noche y para su posterior transmisión y para que el público pueda conocer esta maravillosa obra. De verdad que el año pasado, a estas fechas, nos encontrábamos en el Teatro José Peón Contreras, celebrando el primer concierto de los núcleos de iniciación musical del proyecto Conex Pash, vamos a tocar. Este proyecto consiste en núcleos de iniciación musical para formar orquestas sinfónicas y orquestas típicas en cinco municipios diferentes, y ese fue mi momento favorito del año 2019 en cuanto a conclusión de proyectos. Fue una noche sumamente emotiva en la que se pudo ver el avance de los niños que lograron grandes cosas y que todavía siguen trabajando muy fuerte para consolidar el trabajo, el compromiso de los talleristas, el compromiso de los presidentes municipales que estaban ahí tomándoles fotos a sus niños como si fueran sus propios hijos. Fue de verdad una noche maravillosa. Yo creo que mi noche favorita del 2020 es esta. Creo que verdaderamente lo que estamos viendo aquí el día de hoy podríamos a lo mejor tomarlo como un evento musical más o un cierre de proyecto más, pero yo creo que es justo dimensionar lo que estamos atestiguando la noche de hoy. El haber atravesado un año con tantos retos, con tantas dificultades y poder coronarlo con creaciones musicales de diferentes géneros es nada más una prueba del poder transformador del arte. Creo que no nos queda la menor duda y creo que los creadores que han sido premiados la noche de hoy pueden dar fe de esto, de que el arte transforma y la música puede salvarnos de las situaciones más difíciles. Estas composiciones son prueba fehaciente de todo esto. Por supuesto, agradecer de manera muy especial a los miembros del jurado calificador que le han dado certeza a estos resultados. Hemos contado con un compromiso que involucró muchas horas de trabajo y agradezco a quienes me acompañan hoy, al maestro Jorge, a Verónica, a Mari Carmen, pero también quiero agradecer a quienes no pudieron estar con nosotros la noche de hoy, a Juan Pablo Manzanero, que desde un principio se decidió apoyar el proyecto y de no ser por las circunstancias que todos conocemos, estaría acompañándonos la noche de hoy a Héctor Infanzón, a Pedro Carlos Herrera, nuestro adorado Pedro Carlos Herrera, que tenía un compromiso de trabajo aquí, justo en el Peón Contreras, por supuesto al maestro Luis Pérez Sabido, que no solamente ha sido un miembro del jurado comprometido como todos, sino que además ha sido un acompañamiento muy especial para nosotros durante estos años. En fin, gracias de verdad a todos los miembros del jurado y por supuesto al equipo de trabajo, Ana, han hecho un gran papel desde el mes de julio. Hemos padecido todo lo que ha sido el devenir de esta, desde el lanzamiento de la convocatoria, los desacuerdos que hay que tener para poder consolidar una convocatoria, que sintamos que reúne los requisitos que son necesarios y que además trate de satisfacer las demandas de la comunidad artística y al mismo tiempo las demandas del público. Fue un proceso duro, fue un proceso complicado, pero el compromiso de la maestra Ana, de Juan Carlos Herrera, de todo el equipo, es verdaderamente encomiable. Muchas gracias por todo lo que han hecho para traernos hasta aquí. Y a todo el equipo de la Secretaría de la Cultura y las Artes, la Dirección de Promoción y Difusión Cultural, por supuesto, por todo el trabajo puesto en la realización de esto. La música une, el arte une, y es unidos como comunidad artística que podemos afrontar los retos que el 2021 plantea para nuestro sector. En la Secretaría de la Cultura y las Artes, estamos listos para apoyar esta batalla, para brindar acompañamiento, para defender, para motivar e impulsar. Los recursos escasean, pero no la motivación, ni mucho menos la certeza de que como sector económico y como oferta cultural, somos vitales para el desarrollo armónico de nuestro Estado. Algunas veces me preguntan si es correcto priorizar la música popular sobre la académica o viceversa, cuando hay incluso algunos medios de comunicación que hacen estos cuestionamientos o cuestionan si la Orquesta Sinfónica de Yucatán puede ser más importante que nuestra orquesta típica yucalpetén. Siempre respondo con un nombre, Daniela Ayala Pérez. Quiero agradecer a los familiares del maestro Daniela Ayala que nos acompañan la noche de hoy por su significativa presencia. Daniela Ayala representa para la música mexicana la epítome del músico todoterreno, podríamos llamarle. Y para la música yucateca es hito y parteaguas. Lo mismo tocar en Salón México que en la Orquesta Nacional, lo mismo dirigir una banda de policía que dirigir una orquesta sinfónica o fundar la orquesta típica. Es por eso que Daniela Ayala Pérez, sin detrimento de una larga lista de brillantes compositores en Yucatán, puede ser el nombre ideal para este premio de composición musical que incluye trova, incluye música popular, incluye música de concierto y jazz. Esta feliz ocasión de reconocer y premiar el talento de nuestros compositores tiene una nota al calce. Nos enteramos ayer de que nuestro más reconocido compositor yucateco contemporáneo, el maestro Armando Manzanero, se encuentra convalesciente. Desde aquí, le envío deseos de pronta recuperación a título personal y estoy segura también a nombre de todos los presentes, público y colegas compositores. Muchas felicidades de verdad a todos los galardonados. Muchas felicidades y sobre todo muchas gracias. Muchas gracias por acoger las convocatorias. Siempre he dicho y repito que el trabajo de un gobierno solo podrá ser exitoso en la medida que cuente con el aval de la ciudadanía. En este caso, el aval se manifiesta a través de la participación, a través de acoger las propuestas que nosotros de manera muy humilde ponemos sobre la mesa y que incentivan la producción musical y que también atienden necesidades de la comunidad artística. Pero no pueden ser exitosas si los artistas, si el público no cree en ellas y no las acoge y no las asume. Por tanto, les damos las gracias por validar con su trabajo y con su talento nuestro trabajo que hacemos desde el fondo del corazón y con las mejores intenciones de darle continuidad a la música, a la vida cultural de nuestro Estado. De verdad, muchas felicidades. Estas obras demuestran claramente lo que ya todos sabemos, ya sea yucatecos que nacieron en esta tierra o yucatecos por adopción, Yucatán es tierra de músicos. Muchas gracias. Muchas gracias a la secretaria por este mensaje. Hoy tenemos nuevos talentos, una nueva forma de escribir, de escuchar y sentir la música. Hoy se ha visto plasmada también a través de una nueva forma de vivir. Gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. De esta manera, el gobierno del Estado de Yucatán y a nombre del gobernador, el licenciado Mauricio Vila Lozal, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les agradecen su presencia y les desean la mejor de las noches. Dios voto. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. El plato, el plato, la música, y a las dos. La insócrita.